porque vi la evidencia en esencia de lo que dijo el compañero que se le da la oportunidad al que llega allí inclusive acabando de llegar se le da la oportunidad de que esa persona exprese lo que siente como se enteró quien te invitó eso es algo muy importante y que nosotros debemos seguir cultivando en nuestra comunidad como personas que venimos de diferentes países de latinoamérica y principalmente del caribe y de méxico que pertenece a norteamérica tenemos mucho en común y tenemos una cultura rica que podemos nosotros en enriquecer a nuestra comunidad y aprender los unos de los otros y eso es lo que yo he querido traer me inspiré en cada una de las reuniones al escuchar a cada uno de ustedes hablando acerca de lo que ofrece el centro la ayuda que el centro ofrece social educativa cultural y escribí esta canción en la madrugada del 21 de julio que me dieron la oportunidad de ser la moderadora de la reunión del miércoles en la madrugada mientras estaba escribiendo las diapositivas que le iba a mostrar a ustedes surgió esta idea de escribir esta canción primero lo voy a leer para que escuchen me gusta mucho venir al centro de las hermanas miraba encuentro amigos me siento alegre aquí aprendo sobre mi comunidad en el centro cultural de las hermanas miraba se tratan temas sobre problemas sociales que afectan a nuestro mundo la sociedad a nuestra comunidad se tratan temas que nos afectan como individuo como sociedad como comunidad quienes somos es el eslogan que siempre escuchamos cada vez que se trata un tema de interés y que impacta a los oyentes e inmediatamente contestamos somos miraba esta es la historia de tres hermanas que estando unidas por la justicia fueron asesinadas fueron desaparecidas de la paz de la tierra por manos de un tirano que ya todos ustedes conocen hermanos miraba la historia se repite con el desplazamiento de nuestra sociedad así como desplazaron así como desaparecieron a las hermanas miraban quieren desplazar quieren desaparecer quieren aniquilar a nuestra comunidad de nuestro vecindario existe un gran tirano que destruye nuestras manos pero si mantenemos la unidad por la justicia no habrá quien no desplace de nuestra sociedad no habrá quien me desplace de mi comunidad por eso en este día hermanos miraba hacer un frente unido es una prioridad porque así salvaremos nuestra comunidad de manos del tirano que finge lealtad como robert jackson somos miraba por la justicia somos miraba por los derechos civiles somos miraba por los derechos a la educación somos miraba por los derechos a vivienda justa por una sociedad libre de asesinos somos miraba por una sociedad libre de racismo somos miraba por una sociedad libre de desigualdad somos miraba por una sociedad libre de corruptos somos miraba por una sociedad libre de violencia somos miraba por una sociedad libre de desplazamiento somos miraba por una sociedad libre de desplazamiento somos miraba por una sociedad libre de desplazamiento entonces la canción dice así me gusta mucho me gusta mucho venir al centro de las hermanas miraba es amor en Aquí aprendo sobre mi comunidad. Encuentro amigos, me siento alegre. Aquí aprendo sobre mi comunidad. En el centro cultural de las hermanas, miraba. Se tratan temas sobre problemas sociales que afectan a nuestro mundo, la sociedad, a nuestra comunidad. Se tratan temas que nos afectan como individuos, como sociedad, como comunidad, comunidad. Por eso decimos quiénes somos. Somos Mirabal. Somos Mirabal. Somos Mirabal. Somos Mirabal. ¡Listos! Somos Mirabal. Somos Mirabal. Esta es la historia de tres hermanas que estando unidas por la justicia. Fueron asesinada, fueron asesinada, fueron asesinada, fueron asesinada. Fueron desaparecidas. Fueron desaparecidas. Fueron desaparecidas. Fueron desaparecidas. De la paz de la tierra por manos de un tirano. Somos Somer Baba. Somos Mirabal, somos Mirabal, hermanos Mirabal, la historia se repite con el desplazamiento de nuestra sociedad, con el desplazamiento de mi comunidad, con el desplazamiento de mi comunidad. Somos Mirabal, somos Mirabal, somos Mirabal, somos Mirabal, somos Mirabal. Existe un gran tirano que destruye nuestras manos, existe un gran tirano que destruye nuestras manos, pero si mantenemos la unidad por la justicia, no habrá quien no desplace de nuestra sociedad, no habrá quien no desplace de mi comunidad. Somos Mirabal, somos Mirabal, somos Mirabal, somos Mirabal. Por eso en este día, hermanos Mirabal, hacer un frente unido es una prioridad, porque así salvaremos nuestra comunidad. Porque así salvaremos nuestra comunidad, de manos del tirano que finge lealtad, de manos del tirano que finge lealtad. Somos Mirabal, somos Mirabal, somos Mirabal, somos a la educación, somos Mirabal, somos a vivienda justa, somos Mirabal, somos libres de asesinos, somos Mirabal. Somos Mirabal, somos libre de desigualdad, somos Mirabal. Somos Mirabal, somos libre de cojuntos, somos Mirabal, somos libre de violencia, somos Mirabal. ¡Gracias!